Oh, oh, be on the drum, yeah, Mike Towers, baby, yeah, yeah Desnúdate, nadie está viéndote Ella de una captó mi atención en un dos por tres Recorrí su piel, tus ojos color miel Fueron culpables de que esto pasara No se sabe quién es quién Porque tú y yo somos iguales Parecemos armas gemelas En la cama somos rivales Todos los besos son de novela Ella mi territorio invade No es que lo hagas la manera Y si hay demonios terrenales Tú eres un ángel que no vuela Baby, ¿qué pasó? ¿Quién fue el que descausó? Que tapara tus lágrimas con gafas de sol Me besa cuando cierre el ascensor Pa' quitarte la ropa no lo pensó Quiero tenerte como Dios No trago al mundo sin ti Sin ti yo me siento un vagabundo Tú sabes que es lo nuestro Yo no abundo Uno duro que con la otra yo me aburro Deborame y perdóname si me tardé en venir Estaba en dólares Pero ahora estoy en ti Sé que te robaré Se lo hago y quiero darle otra vez Mami, devórame y perdóname Si me tardé en venir Estaba en dólares Pero ahora estoy en ti Sé que te robaré Ella es flexible, es que yo vale Baby, tú y yo somos iguales Parecemos armas gemelas Y en la cama somos rivales Todos los peces son de novela Ella mi territorio invade No es que lo haga en la manera Y si hay demonios terrenales Tú eres un ángel que no vuela Si se lo hago ella le llega alarma Al otro día ignora la alarma Ella mi mente me la desprograma Y yo quiero amanecer contigo en las Bahamas Tú y yo tenemos demasiada similitud Si yo me muero sentirás mi espíritu Ya tú sabes que en la que a mí me inspiras eres tú Por ti me sacrifico mami y yo cargo la cruz Y yo no sé cómo pasó con esa actitud Pero ella a mí me cautivó con su actitud Ella sabe que me la llevo si me voy de tour Aunque si no estoy metido en Caimito o en la Q Así que desnúdate, nadie está viéndote Ella le una gastó mi atención en un dos por tres Recorrí su piel, tus ojos color miel Fueron culpables de que esto pasara No se sabe quién es quién Baby tú y yo somos iguales Parecemos armas gemelas En la cama somos rivales Todas las veces son de novela Ella mi territorio invade No es que lo haga en la manera Y seis demonios terrenales Tú eres un ángel que no vuela Tú eres un ángel que no vuela Y cuatro horas yo la aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos sería más la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo Cuertamos y los pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraque duela nada Ella la tiene furiosa La bañera ella la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Posada, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa A mí me dio con verte pero de frente Yo sé que eres diferente Yo chequeé su pediente y no tiene antecedentes Que bien, te ves tu mirada, no mientes Llama si te caliento Y yo sigo aquí Tú siempre pasas Tú siempre pasas No, 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 no No, 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 no